Con una bolsa cubriéndole el rostro, un joven de aspecto similar a las de un menor de edad, es amagado de asfixia en un interrogatorio donde participan varios elementos policíacos, presumiblemente de San Luis Potosí. Los policías preparan una cobija en el suelo de lo que parece ser una oficina de la corporación, en donde obligan al joven a recostarse. El video de 28 segundos de duración fue filtrado a los medios de comunicación locales, donde se asegura por la insignia de la corporación, se trata de policías del municipio de Matehuala. El video se encuentra en poder de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes analizan su origen. El gobierno del estado no ha fijado su posición sobre la grabación en la tortura policiaca. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.